El cocker spaniel americano es una raza de perro de Estados Unidos, originada a partir de cocker spaniels traídos desde el Reino Unido hacia 1800. Desde los años 1930, la variedad estadounidense llegó a ser tan diferente de la británica que se lo considerado, oficialmente, una raza distinta en 1946. Aspectos destacados y hechos interesantes. En 1878, el cocker spaniel americano fue una de las primeras nueve razas registradas por el American Kennel Club y reconocida desde su fundación en 1884. El cocker spaniel americano es conocido como el miembro más pequeño de la familia de los perros deportivos. El cocker spaniel americano es una de las razas de perros de raza pura estadounidenses más populares. El cocker spaniel americano ha exhibido en los Estados Unidos desde principios de la década de 1880. Rubin fue el primer cocker spaniel americano de la historia en recibir el título de AKC Master Hunter. Hay una serie de variedades de color aceptables pero muy específicas en la raza cocker. Negro, negro con puntos tostados, sólido y cualquier color sólido excepto el negro. Historia de la raza. Varios perros de aguas aparecieron en Estados Unidos incluso antes del surgimiento de los Estados Unidos. El cocker spaniel americano desciende directamente del cocker inglés. Sin embargo, la cría de cocker en Reino Unido y E. UU, siguió criterios diferentes, lo que llevó a la aparición de diferencias significativas en perros criados en E. UU, e Inglaterra. A pesar de que la cría de cocker ingleses en Estados Unidos comenzó en el siglo XVIII, el cocker spaniel americano como raza se mostró por primera vez en una exposición en los Estados Unidos en 1883. Su hermosa apariencia y excelentes cualidades de caza llamaron la atención, aparecieron muchos fanáticos de esta raza, los perros comenzaron a criarse intensamente no solo en los E. UU, sino también en otros países. En Estados Unidos, hasta 1915, todavía se practicaba el cruce de perros de las direcciones americana e inglesa. En 1935, el English Cocker Club se separó del American Spaniel Club, que comenzó a realizar trabajos de selección a propósito, como resultado de lo cual se produjo la separación final de las dos razas. Criado como un perro de caza, el cocker spaniel americano tiene una pasión por la caza, pero en la mayoría de los países recientemente ha sido criado exclusivamente como un perro decorativo, un favorito de la familia y un atractivo participante en una exposición canina. El rico pelaje de los cocker estadounidenses requiere un aseo diario. Cepillarse, lavarse las patas después de una caminata, atarse las orejas mientras comen o usar un comedero de garganta estrecha y cortes de cabello ocasionales. Participar en exposiciones requiere una preparación compleja. Recorte y corte de pelo profesional. Apariencia. Forma general. El cocker spaniel americano es un perro robusto y compacto, de cuerpo cuadrado, de frente alto y bien musculoso. Dimensiones. La altura ideal para un macho es de 38 centímetros, para una hembra de 35 centímetros. Cabeza. Con un cráneo redondeado en forma de cúpula, una transición brusca desde la frente hasta el hocico, el hocico es ancho, romo, el labio superior cubre la mandíbula inferior, el hocico es un tercio de la longitud de la cabeza. Los pómulos no sobresalen. El globo ocular es redondo y lleno, mirando hacia adelante. La línea del párpado tiene una forma ligeramente almendrada. El color del iris es marrón oscuro y se prefiere más oscuro. La nariz es lo suficientemente grande como para mezclarse armoniosamente con el hocico y la cabeza, con fosas nasales bien desarrolladas. Negro en negro, negro y fuego y negro y blanco, en perros de otros colores puede ser marrón, castaño oscuro o negro, se prefiere un color más oscuro. El color de la nariz está en armonía con el color del borde de los ojos. Mordida en tijera. Orejas colgantes, en forma de lóbulos, largas, delgadas, cubierto con pelo espeso y no por encima del nivel de la esquina exterior del ojo. Cola. Colocado en alto, atracado aproximadamente a la mitad, llevado ligeramente por encima de la línea del lomo y está en constante movimiento cuando el perro está despierto. Lana. En la cabeza es corta y delgada, en el cuerpo, de longitud media con suficiente su pelo. Las orejas, el pecho, el vientre y las piernas están cubiertos de vello, pero no lo suficiente como para oscurecer la forma y el movimiento. El pelaje es sedoso, liso o ligeramente ondulado. Color. La variación de negro es negro sólido y negro y fuego. Cualquier color sólido que no sea negro. Varía de crema claro a rojo intenso, incluyendo marrón y bronceado con bronceado. Es aceptable una pequeña mancha blanca en el pecho o la garganta. Variación de color manchado. Dos o más colores de un color con buena separación de colores, uno de los cuales debe ser blanco, blanco y negro, rojo y blanco, marrón y blanco y ruano, incluidas todas estas combinaciones de colores tostados. Rasgos de carácter distintivos. El cocker español americano se distingue por una mente vivaz y un ingenio rápido. Estos son perros muy móviles y activos, que encuentran constantemente todo tipo de entretenimiento para sí mismos. El estado de reposo les es ajeno, son naturalmente curiosos. Debido a su curiosidad, están perfectamente dispuestos a entrenar y perciben el proceso de aprendizaje como una especie de juego divertido. Leal a su amo, listo para el autosacrificio. Son amables y cariñosos, se llevan bien con los niños, incluso con los más pequeños. A estos perros también les encanta comer, por lo que debe seguir las porciones estándar de su dieta, porque es difícil resistirse a su mirada suplicante. Mantenimiento y cuidado. Cocker español americano prosperará con comida para perros de calidad. Cualquier dieta debe ser apropiada para la edad del perro. Algunos perros tienden a tener sobrepeso, así que controle la ingesta de calorías y el nivel de peso de su perro. Las golosinas pueden ser una ayuda importante para el ejercicio, pero demasiadas pueden causar obesidad. Consulte con su veterinario si tiene alguna inquietud sobre el peso o la salud de su perro. Siempre debe haber agua limpia y fresca en el recipiente. Es bastante difícil cuidar al coquer español americano, ya que tiene un pelaje grueso y largo, que debe mantenerse constantemente en buenas condiciones, especialmente si la mascota es un participante frecuente en exposiciones. Puede bañar a estos perros no más de una vez a la semana, y también debe usar champús especiales para no dañar el pelaje de la mascota. Debe peinarlo regularmente, especialmente antes y después del lavado, para que el pelaje no pierda su sedosidad y no se enrede. Mientras camina con el perro, debe observar exactamente por dónde camina su mascota, ya que el coquer trae arena a la casa en sus patas y su lana recoge todas las bardanas, que son muy difíciles de quitar. Además, uno de cada cinco coquer en el mundo tiene problemas con las orejas y las patas. Si las orejas o las patas a menudo están mojadas, por ejemplo, cuando las patas se limpian mal después de un paseo, o cuando el perro bebe del bebedero y las orejas se mojan, entonces puede crecer un hongo en ellas, que no se puede eliminar fácilmente. Punto. El coquer español americano es una raza atlética y debe mantener un buen tono muscular, aunque esta raza no necesita mucho ejercicio para liberar energía. Los coquers a menudo disfrutan de los deportes llevando una pelota u otro juguete o acompañando a su gente a caminar. Disfrutan pasar tiempo con su gente, por lo que caminar es una buena opción para hacer ejercicio. Si el coquer tiene un compañero canino, pueden jugar para entrenarse entre sí. Cocker español americano quiere complacer a la gente y le encanta jugar. Cuando se trata de entrenar al coquer español, la buena noticia es que, en general, es una raza fácilmente entrenable. Quieren ser buenos para complacer a su gente y tienden a ser sensibles y receptivos a las correcciones y un tono de desaprobación en la voz de su amo. Por lo general, los remedios duros no son necesarios y son ineficaces para un coquer. A la raza le encanta estar activa, pruebe diferentes tipos de actividades para descubrir qué le gusta exactamente a su mascota. Se recomiendan lecciones de socialización temprana y entrenamiento de cachorros. Los coquers son bastante fáciles de motivar con comida, juego y elogios. Salud. El Club Nacional de Crianza de los Hijos, el coquer español americano, tiene un comité de salud que se ocupa de los problemas de salud de las razas y asesora a los criadores sobre las pruebas de salud obligatorias. El coquer español americano tiene una buena longevidad. Un criador concienzudo puede proporcionar registros de los controles de salud del padre y la madre, por ejemplo, de los muslos, la rótula y los ojos. Los criadores a menudo tienen datos de años de pruebas realizadas en estas áreas de salud. Pregúntele a su veterinario cómo limpiar adecuadamente los canales auditivos de su coquer de forma regular, especialmente después del baño, para evitar infecciones. Cuidar bien su abrigo de coquer ayudará a evitar que se formen esteras, lo que puede causar problemas con la piel de bajo precio y cómo comprar correctamente. El coquer español americano no es sólo una mascota. Este es un amigo leal, camarada, la mejor niñera para los niños. Sin embargo, no debemos olvidar que el español es una raza inusualmente hermosa, capaz de ocupar los primeros lugares en muchos espectáculos y concursos. Además, estos perros pueden dar a luz a crías y, por lo tanto, generar buenas ganancias para su dueño. Dependiendo del propósito de comprar un cachorro, se aplicarán diferentes reglas para su selección. Si el perro se elige sólo como mascota, entonces debe prestar atención a su salud, omitiendo los momentos de pedigrí. Un perro así no necesita tener padres famosos. Si el perro participará en exposiciones o se utilizará en la cría, debe estudiar cuidadosamente no sólo el pasaporte veterinario, sino también todo el pedigrí de su familia. También preste atención al color. Los perros cervatillos son los más populares hoy en día. Al elegir un cachorro directamente de toda la camada, debe prestar atención a los perros más grandes y activos. No deben tener deformaciones de las patas, signos de infección y hongos en las uñas. El cachorro debe estar limpio y ordenado. Esto indicará un buen cuidado de los animales. Los cachorros de cocker spaniel americano no son baratos. Puedes encontrar perros desde us 100 dólares o más usando clasificados privados. Con un pedigrí, un cachorro costará mucho más, a partir de 300 dólares. Línea de fondo. El cocker spaniel americano es una raza de perro de caza para cazar en el corral. Hoy en día se utiliza prácticamente localmente como perro de compañía familiar debido a su innata devoción, dulzura, carácter juguetón y maravillosa actitud hacia los niños. Las desventajas de la raza incluyen una tendencia a enfermedades como la epilepsia, trastornos del sistema cardiovascular, etc. Etcétera.